¿Qué tal, Juegos Amigos? ¡Chao, soy Luz! Y hoy tenemos una edición muy, muy especial de Empaque Sorpresa con el álbum de Soy Luna Así que, ¡no se despeguen! Y bueno, Juegos Amigos, como les comentaba hoy tenemos un álbum de Soy Luna que me ha llamado muchísimo la atención tengo muchas ganas de abrirlo de ver qué trae por esto que dice Preguntas y Respuestas Soy Luna es una serie de Disney Channel que se ganó el corazón de muchos por esta historia que nos cuenta de cómo cambió la vida de Luna de viajar de México a otro país vivir en otro país de tener que acostumbrarse a otro lugar, comida a cambiar de amigos aunque Simón era su mejor amigo y la acompañó en la travesía ¿Cómo cambia, no? cuando te vas y es interesante quiero ver qué tanto viene cómo viene la relación con su querido Mateo con Amber con nuestra querida Nina que es la mejor amiga de Luna confidente es interesante porque es como un test ¿ya lo vieron? me encanta eso en pareja o en grupo ¿cómo te gusta ser y demás? vienen las respuestas bueno, preguntas, respuestas qué interesante es eso ya lo decía que Panini se caracteriza por hacer algo diferente en todos sus álbumes y eso me parece muy interesante porque es eso un test tras otro test es una revista con un álbum divertido aquí viene como un juego combina las palabras wow qué padre y pues aquí está Luna nuestra querida Carol Sevilla que hizo magnífico este papel le quedó muy lindo es una súper niña y bueno parte del encanto son sus patines que ella se dedica a patinar y así conquistar y ser feliz en la vida al lado de sus amigos vamos a abrir estos sets en paques me encantaron porque estos los podemos encontrar en cualquier tienda trae 50 estampas al precio de 90 este pesos o sea trae 10 sobrecitos de 9 pesos cada uno ahí está algo que me llamó mucho la atención que se me hace súper curioso es que tiene esta grapa aquí entonces pues vamos a abrirlo con Nura así ya por aquí tengo algunas estampas porque no me pude esperar estoy muy emocionada por verlas trae las ediciones especiales ya hay algunas que parecieran ser de los conciertos pero estas no son todas de la serie vemos la evolución de Carol vemos la evolución de Luna en la serie ya tengo una repetida para intercambio pero pues vamos a ver qué más salen de aquí de las estampas me encantó estoy fascinada por esto de que vienen preguntas y respuestas aquí de Simón Amber el collar de Soy Luna se me hace maravilloso y entre muchas cosas que se caracteriza para Nini también tiene lo que son las revistas y en las revistas salió el collar del Sol y de la Luna aquí está Mateo Disney siempre se ha caracterizado por hacer series muy padres con un mensaje muy bonito por preocuparse mucho de que siempre tengamos un buen ejemplo de la familia y Soy Luna no es la excepción que están todas las amigas Roller los chicos la música es un tema primordial el cumplir con tus sueños wow qué les digo cuál es su personaje favorito déjenlo aquí abajo vean aquí está justamente Gastón y me gusta esto que hace con las estampas Panini que aunque son estampas tal cual tienen diferentes diseños que las hacen locochanas y únicas vamos a ver quién más sale quién más sale ay 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 ah aquí está nuestro querido abuelito el abuelo y los papás de Luna la historia es muy bonita ya la vieron la conocen han visto algún capítulo de Soy Luna cuéntenme cuál es su capítulo favorito qué es lo que más les ha gustado y pues vamos con uno más ay el blog cómo lo maneja también es interesantísimo Nina wow no Nina creo que se me hace uno de los personajes favoritos de Soy Luna vamos a ver qué más qué más qué más uno más a ver ay yo tengo otra repetida nuestro abuelo y no Mateo y vamos a jugar lotería con todos los personajes está padrísimo pues bueno me llama mucho la atención esta parte vamos a sobre todo estos posters lo que yo hago es les corto tantito aquí al centro para sacarlos con cuidado y no romperlos porque si no a veces la grapa no queda bien puesta otra vez y se rompe o si lo jalamos se rompe entonces mejor yo prefiero cortarlos y luego pegarlos con tantita cinta ustedes qué hacen en el caso como este que vienen los posters aquí justo en la mitad ah aquí está ya salió vamos vamos aquí está el poster de Soy Luna ay me estoy llevando el set y por acá ok elige una imagen de cada uno de los cuatro grupos de personajes acciones sitios looks y combínalas para crear ups perdón y combínalas para crear nuevas situaciones cada día que te diviertas ok personajes acciones escuchar chismes cantar compasión los personajes la niña tímida la dulce luna encadotador Mateo la tímida nina perdón venme usted los sitios en la mesa del bar en el parque frente a las flores looks estilo romántico conjunto sport y pues ya aquí puedes hacer como tu historia qué bonito o sea qué padre que sea tan interactivo y pues vamos a llenarlo vamos a ver qué tanto es esto ya quiero leerlo con calma porque si son puros test y son preguntas así qué divertido después de clase está muy bien quedar y pasar tiempo con los amigos a luna le encanta patinar y divertirse con su grupo qué te gusta hacer en tu tiempo libre eres más bien deportista o prefieres relajarte responde a las preguntas y lo sabrás qué prefieres andar en pici ir al cine cuando estás en el parque patinar en participar en juegos de pelota tumbarse en el set pedal yo soy de esa segunda qué te gustaría que te regalaran unos patines entradas para ver a tu cantante favorito en un concierto y así y ya al final te dice si eres mayor A o mayor B cuál es tu forma de ser está muy padre me gustó porque engloba diferentes momentos de la serie de sus diferentes temporadas y pues ya para terminar vean esta maravilla que es la aventura sobre ruedas de Soy Luna y es un cómic de Soy Luna está maravillosamente bello vean qué hermosura el diseño los colores todo la vida es genial con amigos wow lo amé y ustedes aquí dice ritmo en patines todo es posible qué es lo que más les gustó ya también lo quieren se van a poner a leerlo cuéntenos aquí en los comentarios abajito y pues gracias por acompañarme en un empaque sorpresa del día de hoy un especial de Soy Luna de Panini con muchas cosas y pronto platicaremos y ya se está cayendo el set pero que les cuento yo soy Luz estos juegos juguetes y coleccionales y nos vemos a la próxima bye bye mua y Gracias por ver el video.